La noche de este domingo 30 de octubre, motociclistas de la capital se reunieron para celebrar lo que llamaron la mega rodada del terror, rodada que colapsó arterias de la capital. Desde distintos puntos de la ciudad, motociclistas se congregaron con la intención de avanzar hacia la zona del centro de la Ciudad de México, mientras portaban disfraces característicos de las fechas. Habitates de la ciudad reportaron la anarquía al paso de los motociclistas, donde se adueñaron de las calles y donde muchos de ellos no portaban protecciones necesarias. Usuarios de redes sociales reportaron lo sucedido y manifestaron su inconformidad porque los conductores no eran sancionados tras su paso en vías primarias y centrales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la rodada se detectó una persona portando un arma de fuego, misma que fue detenida. Asimismo, 102 motocicletas fueron remitidas al corralón y 27 personas presentadas ante el juzgado cívico por altercados con oficiales de policía. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que los grupos de motociclistas no solicitaron permisos para realizar la caravana. Gracias por ver el video.